Imagínate hacer un saqueo que te vuelva muy rico tanto en armas como recursos. Pero antes de comenzar a saquear, pregúntate, ¿realmente es segura tu base para poder resistir los ataques de los enemigos? ¿Ya tienes muros de nivel 5? ¿O tal vez tienes muros de nivel 4? ¿O tal vez tienes una base colmena con un núcleo de muros de nivel 3? Supongamos que te vas a dormir por la noche después de viciarle todo el día. Regresas al siguiente día por la mañana y ves que tu base ha sido atacada. Y durante esa misma noche no te atacaron solo una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces en total. Porque si tienes una base colmena como esta, es muy fácil repararla. Ya que cada vez que te tumben una parte de tu base, simplemente vienes, la reparas y todo bien. Pero si te atacan cuatro veces mientras tú duermes, va a poder tu base aguantar todos estos ataques a este suscriptor que me compartió sus capturas de los robos que le hicieron en una noche el mismo día. Por ejemplo, estos recursos que ven aquí en la parte de arriba, él ya no los puede recuperar. Porque lo atacaron una vez, luego lo volvieron a atacar otra vez más y luego volvieron a regresar, lo volvieron a atacar y hay otro ataque más. Nada más que no le tomó captura. Pero imagínate perder todos estos recursos. Ahora, él tuvo la suerte de que dejaron pisadas los ladrones, pero algunas veces no dejan. Y otras veces es muy difícil ir a recuperar tus cosas, ya que la base o es muy grande o simplemente no encuentras tus cosas. Principalmente, déjame te explico cómo funcionan los saqueos. A ti nadie te va a poder saquear, al menos que llegues al nivel 150. Después vienes a la radio y vas a llamar a los saqueadores. Te va a aparecer aquí un mensaje donde ellos te llaman escoria y luego les aceptas de que ellos lleguen a tu base. Y ellos te van a pedir que realices 5 misiones. Estas pueden ser muy fáciles o muy difíciles. Un ejemplo, te van a pedir crear un traje táctico completo o hacer el piso 2 del bunker alfa, piso 3, piso 4 o tal vez hacer crecer algunos perritos o derrotar algunos jefes. Cada que completes cada una de las misiones te va a aparecer de esta manera, confirmando de que esa misión ya está hecha. Si tú te niegas, digamos que ya completé 4 misiones y me falta una por completar y no la puedo hacer por X motivo. No puedes encontrar a los lobos malsanos, tal vez no puedes encontrar a Mike o a Timmy el Grueso. Si tú te niegas, que es lo que yo voy a estar haciendo en este momento, fíjense como ya tengo completada esta misión, la de crear la ropa táctica. Si tú te niegas, fíjense el mensaje que te sale. Si rechazas tareas ahora, se reiniciará su progreso. Las misiones no te van a cambiar. Tú te vas a quedar con las mismas 5 misiones y vas a tener que hacerlas una vez más. Así que de nada sirve negarse. Simplemente tienes que hacerlas. Si tú no haces estas 5 misiones, tú no vas a poder ir a atacar otras bases y nadie te va a atacar a ti. Tú puedes ser nivel 209, pero mientras tú no ataques, nadie te va a atacar. Estos videos son completamente gratis. Pero agradecería mucho que me apoyes con un like para que me ayude con el algoritmo. Muchas gracias. Una vez que tú atacas una base ya, te va a aparecer esta calavera y a esto se le conoce como amenaza de ataque. Y hay diferentes tipos de niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entre más calaveras tengas marcadas, más probable es que ataque en tu base. Una vez que tú realizas el ataque, la amenaza de ataque que tú vas a tener va a ser de 24 horas. Así que durante ese periodo de 24 horas vas a estar en riesgo de que ataque en tu base. Y si no tienes una base segura, ahí es donde viene lo que le pasó a mi seguidor. Ahora, ¿cómo podemos evitar que nos roben tantos recursos así? Antes de comenzar a hacer nuestra base, debemos entender cómo trabajan los ataques de los saqueadores a nuestra base. Cuando ellos llegan a robarnos en nuestra base, ellos tienen una barra de ruido. Y cada vez que ellos rompen una pared y avanzan, esa barra de ruido va a incrementar. Cuando ellos rompen suficientes cosas, ya sea paredes o cofres o algunas mesas de nuestra base, vienen zombies a defender nuestra base por el ruido que ellos están haciendo. Cuando ellos hacen 24 de ruido, viene una oleada de zombies. Cuando ellos hacen 44 de ruido y siguen avanzando, viene otra oleada. Luego 74 y luego cuando llegan a 100 de ruido, viene ya el grande y es cuando ellos se van. Ahora, ¿qué tantas paredes ellos pueden romper? Ellos te pueden romper 17 paredes de nivel 1. Ya sea que se vayan en línea recta o se vayan abriendo paso en diferentes direcciones. Como tú puedes ver en esta foto, ellos rompieron en esta parte. Y luego entraron también por la parte de arriba, queriendo abrirse camino para poder llegar al núcleo. Algunas veces rompen en línea recta, otras veces rompen en diferentes direcciones. Es aleatorio. Y uno dice, bueno, pues rompen 17 muros de nivel 1, no llegan al núcleo, vengo y los reparo. Y sí, estás en lo correcto, lo puedes reparar. Pero cuando te hacen un ataque, son 17 paredes de nivel 1 y te hacen otro ataque en ese mismo día, probablemente en diferencia de una hora. Y luego te hacen otro más y luego otro más. Ya no estás hablando de 17 muros de nivel 1 que te han roto. Ya estás hablando de que van a llegar completamente adentro de tu base y te van a romper todo. Y te van a robar mucho. Yo por eso nunca los he encomiado a hacer este tipo de base tipo colmena. Yo siempre por eso los he encomiado a hacer un núcleo principalmente de adentro hacia afuera. Colocar el núcleo de su base en la parte del centro. Simplemente cuenten los cuadros de arriba, de los lados y comiencen a hacer un núcleo en el centro de la base. Y luego le van poniendo muros alrededor para protegerla. No muros de nivel 1 ni muros de nivel 2. Solamente muros de nivel 3. Los saqueadores pueden romper hasta 4 muros de nivel 3 en un solo ataque. Les menciono esto porque es lo que a mí me han roto en el pasado. No sé si los saqueos se han actualizado. Los muros de nivel 1 te los rompe la horda zombie. Los muros de nivel 2 también. Entonces sería una pérdida de tiempo. Los muros de nivel 3 no te los pueden romper la horda zombie. Una vez que tú tienes tu núcleo, dependiendo qué tanto juegues y si es que gastas dinero dentro del juego o no. Yo te recomendaría hacer un núcleo acorde a qué tanto juegas tú. Si juegas muy poco y no gastas dinero dentro del juego. Te recomendaría hacer un núcleo pequeño. Un 3x3, un 3x4, un 4x4. Algo simple que puedas poder rodearlo fácilmente con muros de nivel 3 para poder comenzar a saquear. O podrías ir directamente por el acero. El acero es insaqueable. La cortadora de metal no ha salido. Así que es completamente seguro. Acabo de hacer un video hace unos cuantos días donde te explico a fondo el tiempo que te tomaría crear una base. Te lo voy a fijar en la parte de arriba y te recomiendo que lo veas. Pasando al siguiente punto. Para poder asegurar tu base para que no te base eso. Estos muros deberían de ser de nivel 3 alrededor de tu núcleo. Si tienes cosas que no te gustaría perder antes de hacer tu primer saqueo. Te recomendaría que las pongas en los casilleros del búnker alfa. Tal vez los casilleros del búnker bravo. O hasta en un cuerpo muerto que tengas en tu base. Aquí los puedes dejar. Ya que estos cuerpos no te los roban. No te los saquean. Otra cosa que puedes hacer es ser cuartitos de este tipo. Tal vez de un 2x2. Y ponerle cofres por dentro. Y ponerle lanzas. Y llénales. Ese cofrecito llénaselos de lanzas. Pero tienen que ser lanzas modificadas. Si no tienen ninguna modificación. No son de ningún valor para los saqueadores. Y no se las van a llevar. Entonces si tienes una modificación gris. Pónsela. Si tienes un azul o 2. Pues sería mucho mejor. Porque eso le incrementa el valor. Y los saqueadores se las van a querer llevar. De esos cuartitos. Con un cofre con lanzas adentro. Puedes crear varios. Y podrías poner uno en cada esquina de tu base. Esto lo que va a hacer es que los saqueadores van a comenzar a romper. Van a encontrar el cofre. Lo van a romper. Y van a hacer ruido. Y si rompen los 4 cofres. Casi estarían a punto de llegar a 100 de ruido. Tomarían las lanzas. Y se irían. Este tipo de cofres. Con este cuartito. Me gusta llamarlos como cofre trampa. O cofre cebo. Simplemente para usarlos como distracción. Y ayudar a que los saqueadores realicen ruido. Y se vaya lo más pronto posible de tu base. La idea es que ellos se distraigan en estos cofres. Y no sigan avanzando hasta llegar al núcleo de tu base. Y que te roben las mejores cosas. Pero lo ideal es tener una base completamente segura. Antes de comenzar a saquear. Porque si no te puede salir realmente caro. Y él tuvo mucha suerte. Que no le robaron armas. Ahora imagínense que esos 100 lingotes de aluminio. Hubieran sido 100 lingotes de acero. Así que mientras tú no comienzas a atacar otras bases. No te tienes que preocupar de nada. Yo por eso no he creado ningún muro. Porque no tengo la preocupación de que me ataquen. Nadie te va a atacar nunca. Eso solamente comienza a suceder. Cuando tú realizas el primer ataque. Las bases de práctica que están ahorita al inicio. Esas no cuentan. Esas son solamente para practicar. Espero este video les ayude. A no cometer un grave error. Que les puede llegar a salir muy caro. Yo soy Code Poet. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.